Ha dado resultado la técnica que aplicamos el otro día, si recordáis, para combatir las babosas y los caracoles que estaban atacando la huerta. Como recordáis, aplicamos unos recipientes con cerveza y efectivamente han ido a la cerveza y han dejado tranquilas a nuestras plantas. Ha dado muy buen resultado. Como podéis apreciar, los recipientes están llenos de babosas. Y algún que otro caracol. Sobre todo babosas, que es lo que más hay por aquí. Añadimos a ello que pusimos alrededor de la huerta carbón, que también ha podido influir en repeler un poco a este tipo de animales. Y así dejar tranquilas a las plántulas que recién sembramos en fechas anteriores. Gracias. 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 Gracias.